Hola, muy buenas. Quiero empezar dedicando este tutorial a mi hijo de 8 años que me ha pedido que le enseñe a usar 3D Max desde cero. Al final de este vídeo estarás preparado con lo esencial para que aprendas a modelar, ya que en el próximo tutorial modelaremos un robot paso a paso. Soy Gianmarco y empezamos. Al abrirse el 3D Max por primera vez nos encontramos con esta bienvenida. La cierro para que no aparezca nunca más y por ahora cerraré también esta opción que no trataremos. Ahora nos quedamos con estas cuatro vistas o también llamadas Viewport, que será nuestro espacio de trabajo donde modelaremos, Front donde veremos nuestro modelo de frente, Top desde arriba, Left desde un lado y perspectiva. Por este lado superior tenemos las herramientas principales, que más adelante veremos algunas de ellas. Y un poco más abajo están las herramientas de modelado y selección, que les echaremos mano cuando modelemos. Aquí a la derecha está el panel de comando, en donde están las formas más básicas de creación, modificadores, ayudas, herramientas, etc. Por abajo está la barra de tiempo, para temas de animación del modelo. Por ahora no tocaremos nada de animación. Y a su derecha están los controles de visor, que sobre todo accederemos a ellos mediante combinaciones de tecla. Y sobre esto quiero poner bastante énfasis, ya que muchas acciones de las que haremos en los próximos vídeos serán mediante atajos de teclado, como por ejemplo ALW, que amplía y reduce el viewport donde esté en ese momento el puntero. Tengo un vídeo completo que estaré dejando el enlace aquí arriba y en la descripción, donde muestro una gran cantidad de combinaciones de tecla, muy útiles para ir más rápido en el manejo del programa. Vamos a crear nuestros primeros objetos. Nos vamos al panel de comandos, crear, geometría, estándar primitivas. Aquí tenemos distintas formas primarias, por ejemplo, el box. En la vista top, clicamos y sin soltar arrastramos. Soltamos el clic y moviendo el ratón hacia arriba ajustamos la altura del cubo. Cuando tenemos la altura deseada, clicamos una vez más y ya tenemos creado nuestro primer objeto. La esfera. Clic sin soltar arrastras y para terminar sueltas el clic. Así vamos creando diferentes objetos. Todos con una mecánica parecida de clicar y arrastrar para crearlos. Podemos cambiar el modo de ver estas primitivas, por ejemplo, con la tecla F4. Nos muestra la malla. Con la misma tecla las dejamos de ver. Con F3 nos la muestra como una especie de estructura de alambres. Con esa misma tecla las devuelve como antes. Voy a dejarlo que muestre su malla. Para mover estos objetos, clicamos sobre este botón, herramienta mover o desde nuestro teclado la tecla W. Aparece el gizmo que nos permite mover mediante los ejes X, Y o Z. También podemos seleccionar varios y moverlos. Entre eje y eje está este cuadrado, que si lo arrastramos desde ahí, lo movemos en las coordenadas X, Y, Y, Z o ZX. Al lado del botón mover, encontramos la herramienta rotar, que su tecla de acceso es la E, y que igual que con el mover, aparece el gizmo de rotación, para girarlos en distintos ángulos. Juntamente con la herramienta de rotar, nos va a servir también este de acá, el cambio de ángulo, que su tecla es la A. Haciendo clic derecho sobre el botón nos aparece esta ventana, y la parte que ahora mismo nos interesa, es este ángulo. Si lo cambiamos por ejemplo a 25 grados, y lo cerramos, nuestro objeto rotará cada 25 grados. Recuerda que, para que funcione, tiene que estar marcado este botón, porque si lo desmarco, la rotación se hará por libre. Herramienta escalar. Accedemos con la tecla R. Con el gizmo, escalamos en diferentes ejes. Para ver el modelo en distintos ángulos de vista, utilizo este botón orbitar, o tecla ALT, sin soltar juntamente con el botón central del ratón. También puedes hacerlo en los distintos viewport. Pero se convierten en vistas ortogonales. Para volverlos a su vista original, simplemente te pones en el viewport que quieres cambiar, y presionas la tecla F para front. Aquí T para top, y en este otro L para left. Si quieres desplazar la vista hacia los lados, este otro botón de paneo, o presionando el botón central del ratón. Para hacer zoom, este botón. Pero más fácil es con la rueda central del ratón, tanto para acercarme, como para alejarme. Pero si lo que quiero es acercarme a un objeto en particular, lo selecciono, y presiono la tecla Z, y ya lo tenemos cerca. En esta vista también Z, y así lo tenemos en primer plano. Esta cuadrícula que vemos en la vista perspectiva, que lo podemos ocultar y volver a mostrar con la tecla G, es una guía que hace referencia al suelo de nuestra escena. Antes de entrar en los modificadores de objetos, y sobre todo antes de empezar un proyecto, tienes que decidir en qué medidas quieres trabajar. Y las distintas unidades de medidas están en personalizar, configuración de unidades, sistemas de unidades. Aquí puedes escoger entre pulgadas, pies, millas, milímetros, centímetros, metros o kilómetros. Eso dependerá de lo que vayas a modelar. Yo por defecto lo tengo en centímetros. Hecho esto, ya podemos ir a los modificadores. Y vaya, no hay nada. No tenemos nada porque tenemos que seleccionar un objeto, para que aparezcan sus propiedades. Cada primitiva tiene sus propios parámetros. La esfera está compuesta por un radio, en mi caso 23 centímetros. Porque recuerda que mi escena lo he configurado en centímetros. El cuadrado que creé, tiene otras propiedades, ancho, longitud, etc. Las medidas las podemos cambiar clicando sobre las flechas y arrastrándolo para arriba o para abajo. O también hacerlo de manera más precisa, insertando valores exactos. Como por ejemplo, 56 centímetros con 2 milímetros. También nos permite agregarle segmentos, en cualquiera de sus medidas. Por ejemplo, 5, 4 y 8. Aquí los podemos apreciar como los ha añadido. Pero si te das cuenta, estas son pocas opciones para poder hacer grandes cambios en este cubo. Para poder darle otro tipo de forma, primero tiene que dejar de ser un cubo. Un box. Y pasar a ser un objeto editable. Para convertirlo tenemos dos opciones. Clic derecho sobre el box. Y luego clicar en editable poly. O directamente ir sobre el objeto y clicar derecho convertir editable poly. Cualquiera de las dos opciones nos lleva a lo mismo. Ahora vemos que las opciones para este objeto han cambiado. Y se nos abre un mundo de posibilidades para editar este objeto. Que ha dejado de ser un box para convertirse en un editable poly. Y por supuesto que esto mismo podemos hacer con cualquier objeto. Selecciono la esfera y lo convierto a polígono editable. Vuelvo a este objeto y vamos a ver los tipos de selección. Sobre todo estos dos. Clic en el primero. La tecla de acceso rápido es el 1. Y puedo ver los vértices del objeto. Y puedo moverlos independientemente. Si clico en el segundo botón que la tecla de acceso es el 2. Puedo seleccionar y mover las aristas del objeto. Ya te habrás dado cuenta por lógica que el acceso rápido de este es el 3. De este el 4 y este último el 5. Quiero parar un momento y volver a insistir en que es importante que aprendas las combinaciones de teclas. Ya que te servirá en los futuros videos que subiré sobre modelado. Y no andes perdido cuando avancemos. El siguiente video será este. Modelar un robot para principiantes. Y si tiene éxito también le pondremos materiales. Cuando esté lo pondré aquí arriba y en la descripción para que lo visites. Iremos en cada video avanzando en modelar cosas cada vez más complejas. También te invito a que visites mi Patreon. Y que me apoyes para que recibas descargas y videos en exclusiva. Que no subo aquí. O hacer una contribución puntual en Paypal. Seguimos con el tutorial. Como en todo programa para deshacer las últimas acciones que hicimos es con CTRL Z. Voy a retroceder hasta que vuelva a hacer un box. Para mostrarles otra manera de convertirlo en editable poly. Una vez en box le agrego el modificador edit poly. Que está dentro de esta lista. Y aquí puedo modificar sus vértices y aristas. Esta es otra manera de modificar nuestro objeto. Por supuesto que puedo seguir agregando más edit poly. Los que me sean necesario. Pero tener en cuenta que esto incrementa el peso de la escena. La ventaja de esto es que puedes volver a un punto del modelado para verificar o modificar lo que se hizo. Lógicamente si hago grandes cambios en una de estas etapas se verá drásticamente modificado en los siguientes con resultados quizá no deseados. Una ayuda muy interesante es el snap. Voy a ampliar para explicarlo mejor. Por ejemplo. Si quiero poner este vértice a la misma altura que este otro. Lo puedo hacer a ojo. Con mucho cuidado. Pero no va a ser exacto. Pero si activo este botón de snap o tecla S. Y le hago clic derecho aparece esta ventana. Y en la pestaña snap me da muchas posibilidades. Pero la que necesito es la de vértices. Cierro. Antes voy a sacar el axis. Y comprobar que este botón lo tenga activado. Si no, no funciona. Y ya de paso lo pondré acá anclado. Ahora arrastro desde el gizmo hacia el vértice de referencia. Y ya lo he alineado a este vértice. Otro ejemplo. Si quisiera juntar este vértice con este otro. Lo selecciono. Y desde el centro del gizmo. Que ahora tiene esta forma circular. Lo arrastro y se junta. Automáticamente. Lo desactivo para seguir con otra cosa. Salgo de la selección en vértice. Para agregar un modificador muy conocido. El TurboSmooth. Que subdivide nuestra geometría. Para suavizar el modelo. Lo que quiero mostrarles. Es esta opción. Que nos muestre el resultado final. Así estemos en algún modificador inferior. Por debajo del último añadido. Es decir. Si estoy en alguno de estos. Veo las modificaciones que hice en este edit poly. Me pongo en vértice. Y clico en este botón que hace que se muestre la malla. Conjuntamente con el de resultado final. Puedo seguir modificando los vértices o aristas. A la vez que me muestra. Cómo quedará mi modelo. Aplicando todos los modificadores. Esto es algo que utilizaremos mucho. En los próximos tutoriales de modelado. Para lo siguiente le quitaré. La opción de mostrar malla. El resultado final. Y el TurboSmooth. Ahora veremos. El Constraint. Si quiero mover. Este vértice. Siguiendo como referencia. Esta arista. Me es muy difícil. Pero si Marquard Constraint. A arista. Se fija a la arista. Ya puede ser a esta. A esta. O a cualquiera otra. Que tenga cerca. O le puedo decir. Que sea polígono. Entonces el vértice. Se moverá. Por la superficie del polígono. Más cercano. Otra opción importante. Es la transparencia. En objeto. Con la tecla. Alt. X. Por si quieres ver. A través del modelo. Con las mismas teclas. Desactivo la transparencia. En los próximos videos. Vais a notar. Que tengo un poco cambiado. La disposición. De algunas cosas. Como por ejemplo. Suelo poner. Esta herramienta. Por aquí. A la izquierda. O poner. A dos columnas. El panel de comandos. Para tener más a mano. Las herramientas. O sin. Línea de tiempo. Cosas así. Que son más bien. Manías mías. Creo que. Con lo que hemos visto. En este video. Ya estamos listos. Para pasar. A los próximos videos. De modelado. Esto ha sido todo. Por ahora. Espero que este video. Les haya servido. Los espero abajo. En los comentarios. Si quieres recibir. Más videos de ayuda. Como este. No olvides suscribirte. A mi canal. Que pronto estaré subiendo. Más contenido. En la descripción. Estaré dejando. Enlaces a mi blog. Donde encontrarás. Otros tutoriales. Que no están aquí. Y también enlaces. A mi cuenta de Patreon. Y Paypal. Por si quieres. Contribuir económicamente. Al crecimiento de este canal. Conmigo será. Hasta la próxima. Y los espero. En el siguiente tutorial.